Con sus capacidades y talentos, nuestros jóvenes integrantes de las bandas de guerras de las instituciones de nivel medio, medio superior y superior, nos impulsan a seguir creyendo en nuestros símbolos patrios, dijo ayer el presidente municipal César Chávez Galibay, al hacer uso de la palabra al término de la exhibición de bandas de guerra del Instituto Tecnológico Superior de Apaxingán, así como del Colegio de Bachilleros, el CONALEP y otras instituciones de la localidad como la Escuela Secundaria Técnica Nº 5. Es que esta es una demostración de los valores cívicos que tenemos los mexicanos, que esta es la música de la patria y de acuerdo estoy, y muy de acuerdo estoy, porque este es el civismo que tenemos los mexicanos, a través de los valores cívicos que se imparten de las escuelas y que le dan seguimiento a sus profesores y sus maestros. Esta es la institución y es el respeto a nuestro país, a nuestras instituciones así como a nuestro ejército militar. Esto es lo que representa precisamente la patria, aquí es lo que somos unidos. Gracias por ver el video.